muchas aristas, así que lo vamos a ir haciendo por tema, ir seleccionando un poco la, digamos, la temática y de paso también teniendo en cuenta a la gente y a ustedes que están del otro lado, que nos manifiestan sus inquietudes, cuáles son las dudas que tienen sobre el tema. Ayer, por ejemplo, ya me fueron acercando algunos comentarios. No consultas específicamente, sino, bueno, qué es lo que la gente supone o cree que podemos hacer para mitigar el daño ambiental. Bueno, vamos a compartir una selección de entrevistas y de micros con Alexia Rolandelli. Ella en algún momento estuvo formando parte del área vinculada al ambiente de la Municipalidad de Crespo. Bueno, hoy está desafectada de esa tarea, pero sigue, digamos, vinculada a la Municipalidad de Crespo y además trabajando en los temas de medio ambiente, bueno, con una maestría también en esta temática. Así que, bueno, Alexia, la verdad, un verdadero gusto haberte encontrado, descubierto. Yo te decía fuera de micrófono que hace mucho tiempo que me preocupa toda esta cuestión y, bueno, tenía un poco esta la idea, ¿no?, de hacer una suerte de especiales como para compartir con la gente, porque uno es un poco el que los periodistas somos un poco los que aglutinamos las inquietudes de la gente, ¿no? No es solo lo que uno piensa, sino también uno va viendo que van coincidiendo muchas veces las ideas y los pensamientos. Bioingeniera es tu, digamos, tu especialidad. Bueno, presentarte y que nos cuentes un poquito a ver en qué consiste, porque veo que es una especialidad muy amplia también. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, buen día, buen día a todos. Muchas gracias por tenerme en cuenta, muchas gracias por pensar en el ambiente y hacerlo partícipe también de este espacio que llega a tanta gente, que te escucha por las mañanas, que te sigue en las redes. Recién estaba en una reunión justo en la escuela y me decían, vi que vas a estar en la radio, o sea, que es un medio que llega a la gente. Sí, claro. Entonces, primero que nada es agradecerte por el espacio, por pensar en mí y por pensar en el ambiente que nos involucra a todos, que nos involucra a todos y tiene muchas aristas. Vos me decías en cuanto a mi profesión, bueno, sí, yo soy bioingeniera, hice la carrera de ingeniería en Oro Verde. La bioingeniería es la ingeniería aplicada a la medicina, la ingeniería aplicada a la salud. También tiene algunas materias en su ciclo superior de ambiente, que yo creo que ahí fue donde despertó un poquito mi interés por el ambiente, porque incluso mi tesis, mi proyecto final de la carrera, fue orientado a residuos en laboratorio de análisis clínicos. Y ahí estaba normado con residuos peligrosos, que fue por ahí como empecé mis trabajos también en la municipalidad de Crespo. Bueno, después, estando ejerciendo ya en funciones, decidí hacer una maestría en gestión ambiental en la UNL, en Santa Fe, que por ahí es lo que me permitió también ver el ambiente desde las ciudades, el ambiente de la industria, desde los ecosistemas. Es como que ahí también adquirí conocimiento de otras miradas sobre el ambiente. Y bueno, el mismo andar también, el trabajar con la gente, con mis compañeros de trabajo, con la sociedad misma, con las industrias, con las escuelas, con los clubes. Es como que mirar el ambiente de diferentes lugares, eso me permitió también ir creciendo en este camino. No es algo mío solamente, sino que es la construcción, no de todos. Y después, bueno, soy bastante inquieta con el estudio. Es como que uno dice, hace la carrera universitaria, dice, no, estudio más, nunca más. Bueno, pero viste que eso era de otra época. Sí. Hoy ya podemos decir que es un error pensarlo así. Sí. Pero en otros tiempos uno decía, no, porque ya cumplí los cinco años, hice todo, qué sé yo, bueno, ya está, listo, me pongo a trabajar. Pero es muy impresionante cómo el día a día y cómo la realidad nos va llevando a descubrir nuevas cosas, ¿no? Exacto. Aparte, por ejemplo, por decirte, yo luego de eso estudié, bueno, la maestría que te contaba, y después, por ejemplo, empezó la pandemia e hicimos un curso para ver cómo eran los residuos peligrosos o patológicos en pandemia, ¿viste? Claro. ¿Cómo los enfrentamos? O sea que la misma rutina te va exigiendo estar al tanto de los protocolos. Sí, además que la pandemia como que nos sorprendió. Bueno, digamos, llegó de la noche a la mañana y dijimos, ajá, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo implementamos? ¿Cómo hacemos con los residuos patológicos, con los domiciliarios? Claro. ¿Cómo impactaba el barbijo en el ambiente? O sea, millones de cosas. Sí. Hay un montón de cosas también. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando en el editorial sobre el tema energético y las energías renovables. Bueno, que se empiece a hablar de este tema, que se dice, bueno, puede llegar a reemplazar la energía que conocemos habitualmente. Y yo me plantaba en un tema, ¿no? Decía, bueno, ¿qué hacemos con los residuos también? Porque viste que de eso no se está hablando, ¿no? Todos esos paneles solares, bueno, cuando no funcionan más, ¿qué hacemos con eso? Esto de tender hacia la economía circular también, ¿no? Buscar formas en que, bueno, haya gente que diga, a ver, yo veo que en esto puede haber un negocio, ¿no? O una salida a una cuestión que muchas veces se convierte en el residuo. El tema de la ropa también es otro gran tema, porque yo veía la vez pasada un informe acá en Chile, en el sur de, no, lo que es la zona más al norte de Chile, hay todo un gran lugar de, es realmente un lugar para residuos de ropa. Es decir, todos los residuos que, la ropa que se tira en el mundo va a parar a ese volquete, ahí, ¿no? Y claro, y la gente que vive en el lugar dice, y para nosotros es basura, porque esto tarda años en degradarse. No sé si se degrada alguna vez, porque viste que es mucho sintético. Bueno, ese es otro tema también. Que me parece que en algún momento merece algún tratamiento y atención. Pero bueno, metiéndonos un poquito en la temática de hoy, yo veía por ahí, y vos me compartías algunas cuestiones que tienen que ver con el calentamiento global, bueno, que, digamos, año tras año vamos viendo cómo se ven afectadas las ciudades, inclusive también que la temperatura va subiendo cada año. Esto es así, ¿no? Esto es así, sí. El calentamiento, bueno, cambio climático. Cambio climático es el título, ¿no? Cambio climático también tiene, se lo puede ver de muchísimas formas. Hoy lo vamos a acotar al arbolado urbano. El arbolado urbano. Bueno, las ciudades tienen una diferencia de 1,5 de temperatura a la noche con el día, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para mitigar las ciudades, para adaptar las ciudades a este cambio climático, ¿no? Hay muchas estrategias. Hay estrategias, por ejemplo, de articulación territorial que le dan importancia al arbolado de la ciudad porque el arbolado no solo embellece el paisaje y hace un ordenamiento o una ornamentación paisajística, sino que tiene un patrimonio en la comunidad, tiene, mejora la calidad de vida, mejora la calidad ambiental. Va pasando el tiempo y van tomando más protagonismo, pero no solo tiene esas funciones, sino que también regula la temperatura. Por ejemplo, una calle que tiene arbolado en ambas veredas, por ejemplo, en un día de calor, tiene el asfalto una temperatura de 33 grados, las paredes de las viviendas tienen 32,9, o sea, una diferencia muy poca de grados, la vereda también tiene 33,6 y el ambiente 33,6, o sea, está más o menos a la misma temperatura esa vereda arbolada. Ahora, la misma calle sin árboles, tenemos, por ejemplo, temperatura ambiente 33,9, la vereda va a ser casi el doble, va a ser 59,4. 59, impresionante. Casi el doble. Esas mediciones se hacen en las horas picos, digamos, del sol. Sí, 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 en las horas pico, pero si no tenés el delta, o sea, la diferencia de temperatura se mantiene durante el día porque la inercia térmica lleva su tiempo en ir bajando la temperatura. Bueno, el asfalto, 66,6, o sea, teníamos 33,9 en el ambiente, 66,6 en asfalto. Claro, podemos cocinar en el asfalto más o menos. Vos que estabas viendo el tema de las energías renovables, es una energía que no se ha tenido en cuenta. Claro, impresionante, impresionante. Sí, y las paredes de las viviendas, 40,6, de 33,9 que hay en el ambiente. Claro. Entonces, es medible, es algo que el efecto es medible, no es que se puede... No es que es una percepción. No es una percepción, es algo que se puede medir, es una ciencia exacta en esa parte. Y bueno, aparte del tema de la temperatura, de regular las temperaturas, también contribuye a la captura de dióxido de carbono. Sí. Cuando hablamos del cambio climático, el cambio climático se debe al aumento de la temperatura en la atmósfera debido a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y otros gases más, pero el más importante es el dióxido de carbono. Todos sabemos que los árboles absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno. Sí. Entonces, contribuyen con su sola presencia a mitigar. Mitigar es cuando uno se va adaptando al cambio climático. Mitigar y adaptación son dos palabras que por ahí yo voy a repetir mucho porque son las dos estrategias fundamentales para enfrentar el cambio climático. Entonces, el arbolado es una estrategia de adaptación porque vamos adaptando a las ciudades a que sean resilientes al cambio climático. Claro. Y bueno, indirectamente con la reducción de las temperaturas en las ciudades, esto evita el consumo del aire acondicionado. Por supuesto, se gasta menos energía. Se gastan menos energía. Que si gastamos menos energía, emitimos menos emisiones de dióxido de carbono. Te pregunto, ¿el árbol y la enredadera cumplen la misma función? Porque viste que uno ve lugares que están muy bien ornamentados con enredaderas y uno se da cuenta que también cómo frenan el polvillo. Bueno, seguramente también la temperatura baja muchísimo más, ¿no? Una pared que está al sol, digamos, a la interperie y que tiene una enredadera. Más o menos digo, los beneficios son similares, ¿no? Sí, vos sabés que justo de enredadera yo no tengo los datos, pero están medidas las absorciones de dióxido de carbono por árbol, por especie. Depende de la especie, de la edad, del tamaño, del clima, del suelo. Pero tiene verde, tiene hoja, tiene cuerpo. ¿La flor cumple alguna función que hay enredaderas con flores? O más bien decorativo. No, tiene otras funciones porque es todo un ecosistema. Sí, 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 entiendo. Pero no justamente en esto de emitir. Es más el verde, es más el... Es más el verde, entonces. Sí, por ejemplo, una palmera, una... Una acasiana, una casuarina, no cumplen la misma función que un árbol con hoja ancha. Bien. Por ejemplo, los eucaliptus sí absorben bastante dióxido de carbono y los que menos absorben son los pinos. Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, incluso también, Alexia, relacionado a qué criterios tenemos que, digamos, tiene que tener un municipio, un estado, y qué criterio tiene que tener la gente a la hora de plantar árboles, en su casa, ya sea, algo en el frente. Porque por ahí uno dice, en el fondo de la casa, bueno, yo elijo lo que quiero tener. Pero también está el tema de las raíces, que por allí provocan algunos problemas también. Bien, ¿cuáles son las especies que uno, digamos, que son recomendables para que estén en las ciudades? Digo, porque uno puede inclusive jugar también con los colores, con el tamaño, ¿no? Es decir, no solo tiene que ser un árbol de una determinada especie, sino que puede, digamos, haber variedad. Como para que le podamos contar, viste, que generalmente las mujeres, por ahí somos más atentas a eso, van a ver cuál es la especie, cuál, este, cómo se llama, el nombre que tienen que ir a pedir al vivero. Claro, exactamente. Bueno, dejaste ahí varias frentes abiertas. Por ahí si no contestamos todos ahora, pero me voy a ir para la próxima. Mira, en cuanto a las ciudades, cómo tienen que organizar el arbolado, se habla mucho ahora de las ciudades inteligentes, de las smart city. Entonces, en ese caso, lo ideal es que tengan un plan regulador y un plan director de arbolado urbano. ¿Qué son estas dos cosas? El plan regulador lo que hace es ir censando los árboles y haciendo un detalle de cómo está, cuántos años tiene, si necesita poda, si no necesita poda, si está en condiciones, si hay que reemplazarlo, si no hay que reemplazarlo, ver la altura, qué altura tiene. Eso es el censado y está en el plan regulador, que se tiene que hacer todos los años. Y después hay que hacer un plan director de arbolado urbano en las ciudades, ese plan director, así como hay un plan director de agua potable, un plan director de, bueno, un plan director de arbolado urbano, en el cual estén contemplados, obviamente, no sé, un loteo nuevo acompañado con su arbolado. Avenidas, determinado arbolado. Hay diferentes criterios de elegir el arbolado. La biodiversidad, esto que vos decías, cómo elijo, qué pongo, qué no pongo, bueno, para las ciudades hay diferentes criterios. Hay lugares que dicen, bueno, esta avenida va a ir con esta especie, con una sola especie, porque queda, ornamenta la ciudad. Como hemos visto muchas calles en el mundo, que se mantienen las especies y uno reconoce a veces las calles. O tal avenida porque tiene tal especie. Sí, en el mundo, tanto en Crespo, como, no sé, avenida Belgrano, con los lapachos, como en Francia, con... Bueno, se puede jugar también con eso, ¿no? Sí, exacto, por eso es el criterio, el criterio. Si querés biodiversidad o una especie. Ajá. Eso hay el criterio. Bueno, lo que siempre tiene que ser como un denominador, tanto para el domicilio como para las ciudades, es que sean especies autóctonas. Ajá. Entonces, por ahí hay especies que son muy conocidas, también se escuchan en los medios por los beneficios, y uno dice, bueno, quiero ese árbol en la puerta de mi casa. Ajá. O en el patio. Ajá. Y resulta que no es un árbol autóctono y termina a veces trayendo problemas. Ajá. Sin ir más lejos, acá está cerca el Parque Nacional Predelta y hace poco nos comentaba que tenían, no sé, dibustrines y que no son... y que estaban trayendo problemas. Ajá. Entre una de las especies. Había nombrado otra que no la recuerdo, pero esa era una. Como que avanzaba sobre otra especie. Avanza sobre otra especie, va tomando territorio y no son autóctonas. Entonces, no favorecen para nuestra zona. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, si ustedes van a ir al vivero, van a comprar un árbol, siempre elegir autóctono, ¿viste? Y, bueno, y depende, si lo van a colocar en el patio de la casa y tienen chicos y, bueno, que no tenga espinas. Sí. Ver esas cosas, porque a veces los autóctonos, por ahí algunos son más de tiendemonte. Ajá. Y, bueno, para eso lo ideal es tener más bien reservas naturales dentro de la ciudad o ponerlos, no en lugares donde haya gente cerca. Claro. De fácil acceso, digamos. Si vos tenés mucho espacio y no es un inconveniente tener un árbol con espinas. Ajá. Por ejemplo, en las plazas, por ahí es complicado porque los niños corren, se empujan. Entonces, ahí. Claro. O ponerle alguna protección también, ¿no? O ponerle alguna protección. A veces se utiliza eso también. Sí, sí, sí. Bueno, interesante el tema. Entonces, como para ir también bajando un poco a la práctica, ¿no? Es decir, que la gente que esté pensando en, bueno, plantar algún árbol. Esta otra cuestión también de la biodiversidad, pero al mismo tiempo que no queden como baches. Le voy a poner ese término, no sé si tiene alguna denominación técnica. Por ejemplo, hay lugares o frentes de casas que uno ve donde hay una parte en que los árboles están plantados a una determinada distancia. Después pasan metros y metros que no hay nada. Digo, eso también afecta, ¿no? A la mitigación del calor, del polvillo y demás. Digo, esto también se tiene que mantener tanto en los frentes como en todos los lugares. Porque hay muchos lugares de Crespo y no son precisamente construcciones nuevas. Sino que es como que la gente, digamos, no le importa o no decide o no quiere tener. Porque he escuchado gente que dice, yo no quiero tener un árbol. Y claro, y deja como así grandes espacios libres. Digo, eso también afecta el calentamiento, ¿no? Exacto, sí. Lamentablemente hay mucha gente que dice, yo no quiero tener árboles, no me gusta porque me ensucia la vereda, no quiero juntar hojas. Y cuando viene la época de poda, lo quieren podar por completo simplemente de que molestan las hojas. Claro. Bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo hacemos con esos vecinos? Tiene que haber alguna especie que le guste. Yo no puedo creer que a la gente no le guste nada, ningún árbol. No, sí, para mí ahí sí hay que ir a hablar con el vecino, explicarle las diferentes especies que existen, las alternativas, ver también por qué no le gusta. O sea, verdaderamente, viste, ir concientizando puerta a puerta. Yo creo que ese es un trabajo, porque si al vecino no le nace, tener un árbol en el frente. Sería un trabajo como para que se tenga en cuenta esto, ¿no? Claro, un trabajo de concientización puerta a puerta, sí. Sí, porque es verdad, y más que nada sucede, como vos decís, no en zonas nuevas de la ciudad, sino en zonas anteriores. A veces también por construcción. Hacen una obra y les molesta el árbol y, bueno, ¿qué huele primero? Yo siempre digo asesinato de árboles, ¿no? Sí, sí. A veces no es necesario talarlos. No, ni talarlos. Hay que encontrarle la forma o la vuelta para que esté bien. Yo siempre digo, el árbol está primero. O sea, si vos ya decidiste poner un árbol, si ya buscamos la forma de adaptar ese espacio para que no rompa, no rompa los caños, no rompa las veredas. Hay un montón de opciones. Hay tipo cazuelas que se le hacen. Hay opciones, hay montones. Pero por ahí, bueno, falta eso, la conciencia de por qué es importante. ¿Por qué es importante? Porque me ayudan la temperatura, el bienestar, me mejora el ánimo. Es salud. Claro. Es salud. Viste que yo reciente preguntaba por las enredaderas. En Europa hay edificios enteros con enredaderas. Digamos, no están al descubierto, sino que principalmente donde son edificios, digamos, de departamento, donde viven familias. Sí. Bueno, también hay una tendencia interesante porque la verdad que uno lo ve y queda precioso verlo así, ¿no? Sí, queda precioso. Pero además el efecto que tiene, ¿no? Sí, ahora se le denomina jardines verticales, más que nada. Jardines verticales, sí. A ese tipo, ¿no? Es verdad, en Europa hay edificios con enredaderas y también he visto balcones. Los balcones también. ¿Se puede copiar algo de eso acá? Y acá, por ejemplo, tenemos en el municipio, tenemos un jardín vertical en el frente, son 52 metros cuadrados con plantas que se van reproduciendo en el vivero. Después conozco muchas familias que tienen también paredes pequeñas, porque a veces también es animarse. Es animarse. Es animarse a tener un muro verde. Muchos piensan por ahí el tema de la suciedad, la tierra, cuando es mantener, obviamente, pero es animarse a estos muros verdes. Entonces, a mí me gustan mucho, particularmente, los que tienen diferentes especies. Techos verdes también es otro tema. Los techos verdes también son otro tema. Ese es otro tema que podemos hablar. Pero y baja varios grados la temperatura. Muchos, muchos, muchos. Varios grados. Yo conozco acá en Crespo una familia que tiene producción de cactus y tienen en el techo, techo verde. Ah, mirá qué bien. Y que hay diferentes modelos de techos verdes, ¿no? Pero también ellos dicen que notan mucho la diferencia interior de la temperatura en ese ambiente con el techo verde que en otros ambientes. Así que sí. Viste que en la práctica uno va observando. Bueno, mensajes. Entonces, nos dice Héctor, bueno, dice forestación. Yo siempre digo forestación, hasta el último centímetro que tengamos forestal. Eso lo digo yo. Bueno, Héctor me dice forestación. Dice, es un tema que se le da muy poca trascendencia. Debemos involucrarnos todos. Bueno, y plantea acá, por ejemplo, la obra del acceso a Ilia. A él propone que ya ahí se vaya contemplando el tema de la forestación. Con el acceso a Ilia. También propone, viste que a la gente se le van ocurriendo cosas. Propone que la Fundación Arbolar, bueno, la agrícola que también viene trabajando con esta cuestión, dice, aprovechar la fiesta de la avicultura para obsequiar ejemplares a los visitantes. Vos sabés que esta idea me pareció interesante, pero, viste, de lo que estábamos hablando. Y si le das un árbol a alguien que no le interesa, te dice, ah, bueno, muchas gracias, y lo tira, viste. También me parece que ahí había que ver, digamos, hacer como una suerte de campaña o aprovechar donde hay mucha gente, pero encontrar, digo, que sea efectivo, digamos, que hay que se lo dé al árbol. Que lo quiera. Que lo quiera. Que lo quiera, claro, claro. Aparte, es un costo también. Cuando no se tiene una reproducción, es un costo para las ciudades ir comprando árboles. Es un costo y después que no se plante. Bueno, la palabra dice concientización, hay que ir hacia eso. Bueno, más mensajes. Dice, hola, hablan mucho de los árboles de Crespo, y acá en Crespo lo sacan y nadie hace algo. Bueno, yo algo hablé la vez pasada de este tema porque tengo mi teoría al respecto, yo creo que el que saca un árbol, no hay que solucionarlo con una multa, sino hay que decirle replante. Es que la ordenanza municipal en Crespo dice replante. Está la ordenanza también, pero viste que no todo la cumple. Hay que hacerla cumplir un poco. Y hay que hacerla cumplir. Bueno, más mensajes. A esa gente que no le gustan las hojas, tampoco le debería gustar la sombra para el auto en el verano. Cierto, viste que todos acá dicen, me roban la sombra del árbol. Bueno, me estacionan en el frente de mi casa. Claro, dice, del lado opuesto en mi calle hay más de 50 metros sin árboles. Esto es lo que yo te decía recién. Tienen alquilados departamentos, entonces usan tu frente para estacionar hasta encima de las plantas que tengo alrededor de los árboles. Bueno, la gente también va más o menos coincidiendo con lo que hablamos y va observando en sus alrededores. A ver qué es lo que está pasando acá, ¿no? Sí, muy bueno. Yo siempre digo que Crespo se caracteriza mucho por la pujanza, por el crecimiento económico, por el trabajo. Pero tiene una mirada ambiental fuerte. El ver las calles limpias, el ver que está ordenada, no solamente el municipio, es la gente. Tiene valores de limpieza. Tienen puesto el ojo en el frente, que no esté el césped largo, que no esté los residuos tirados en el piso. Esto, de ver una obra nueva en un acceso, bueno, ¿qué nos vamos a plantear con el arbolado? Arbolado urbano versus obra. Tiene que ser un ítem dentro de él. Eso ya me parece que, como estamos a tiempo, podemos ir abriendo también y tirando algunas ideas, ¿no? Por último, porque la verdad que da para hablar toda la mañana, pero tenemos que ir cerrando. El tema de las veredas. Ahí también se puede ir tendiendo a evitar el cemento y darle más espacio al césped. Yo sé que me van a decir, tengo que cortar el pasto, le tengo que pedir a mi empleado que lo haga, tengo que contratar gente. Bueno, viste que viene toda esa cuestión detrás. Pero digo, ¿se puede avanzar también sobre eso? Digamos, que se pueda tener un poco más de césped en los frentes. Se debería tener un poco más de césped para evitar también problemas. Porque en los últimos años, si bien que en Crespo por ahí no se nota tanto, pero producto de tanto cemento, no hay espacio verde para ir absorbiendo tanta agua en lluvias, por ejemplo. Eso es otro tema. No hay un retardo natural. Eso es otro tema. No hay un retardo natural. En vez de tener cemento, cemento, tengamos un poquito de verde en el frente, un poquito de algún césped. Algunos metros tenemos que tener de verde. Unos metros, claro. El frente por centímetros, aunque 60 centímetros. Hay gente que no le gusta, pero bueno, es cooperar entre todos, es ir cambiando un poquito. Es decir, cada cosita que hagamos vamos a contribuir al cambio climático. Al cambio climático, exactamente. A mitigarlo, digo. A mitigarlo, a adaptarnos, porque si no, no nos empezamos a adaptar. O sea, hacer acciones de adaptación que mitiguen esos impactos. Si ponemos cemento, cemento y cemento, ¿y por dónde se va a escurrir el agua, por ejemplo? Tal cual, tal cual. Así que sí, es un poquito, y uno a veces piensa función del Estado, función, y no, nosotros en nuestras propias construcciones tenemos que tener en cuenta. Claro, claro. Bueno, por ahí también podríamos hablar en una próxima, cómo se podría hacer, donde se pueda o se lo permita, trabajar con techos verdes. Bueno, me encanta. No sé si eso es muy caro, yo supongo que no. No, 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 no. No, pero que por ahí ir como viendo también. Alternativas, cómo se pueden hacer. Por ejemplo, si se puede hacer sobre techo de chapa o tiene que ser de cemento. Perfecto. Pero creo que, digo, no me van a decir que el techo les molesta porque no tienen que limpiarlo ni nada. O de vez en cuando no tienen que limpiar. Algunos dicen, me tapa la canaleta. Claro, bueno, sí. Sí, pero el techo es un buen lugar donde, digamos, no hay tránsito, no hay tránsito, es un lugar que siempre está ahí libre. No sé cuál será el tema del mantenimiento, cómo será esa cuestión después. Vamos a dedicarle un capítulo aparte. Y tiremos algunas ideas porque por ahí hay gente que a lo mejor le gusta esto, le interesa. Y yo quiero hacer, van a ver, pero lo van a experimentar, pero son, yo no sé si son entre 4 o 5 grados menos. Sí. Pero es impresionante cómo baja la temperatura. Hasta 10 grados podés llegar a conseguir. Sí, sí. No, no, es mucho la diferencia. Bueno, lo dejamos pendiente con la próxima. Lo dejamos, vamos a preparar bien un material de las alternativas que hay. Dale. Y como vos decís, para techo de chapa y techo de cemento. Dale. Y a ver si después empiezan a aparecer los interesados. Ay, me encantaría. Me encantaría haberte hecho. Vamos a ir a filmar y todo. Dale, vamos. Bueno, Alexia, un gusto como siempre. Ay, muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Bueno, muy linda la charla. Bien, ahí está.